¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? El día de hoy estamos aquí en Valencia, en España Y vamos a hacer un reto que hace mucho que no hacemos Pero sé que les encanta No lo hemos hecho desde que estábamos en Australia Creo que se venden tanto que hasta hay una cantidad máxima que puedes comprar Algo que tienen que saber es que odio esos pastelitos de merengue con limón Los odio Por otro lado, esa tortina se ve bastante bien Y me gusta el nombre tortina Y el reto consiste en explorar la ciudad En búsqueda de pasteles de lujo Pasteles deliciosos, pasteles ricos, raros que nunca hayamos visto Así que, ¿me acompañas? Bueno amigos, aquí tenemos nuestro primer pastelito Es una bolita de fresa Estoy emocionado porque creo que nunca he probado una así Habíamos probado de chocolate Pero no una de fresa Es una bolita que tiene coco Y tiene como una pequeña gelatina arriba Así que vamos a probarlo a ver qué tal está Ok, vamos a ver Tiene una capita de mermelada Tiene esta gelatina que ahorita vamos a probar Dentro tiene pan y fruta Luego tiene una especie de merengue Y debajo también tiene pan Ok, vamos a descubrir de qué es la bolita que está arriba Al parecer en el Club del Gourmet hay una pastelería Así que vamos a ver ¿Te puedo pedir un rollito de chocolate? Claro Nada más Gracias Vale, ¿tú me dices cuál? Uno de esto Sí Uno de este Y este y ese Aprovecha Ya tenemos unos mini chocolates que también vamos a probar Entremos al bello bombón A ver si encontramos pastelitos por aquí Voy a pedir este para llevar El triangulito Uno, este, el triángulo Mira, aquí hay una tienda que se llama Señor Miyagi Y venden cosas frikis Playera de los pitufos Que es su chanclita de la casa de papel Que es su playera de Superman Que es su Groot bebé Y sus tacitas de personajes Claro que sí Bebecitos que dan miedo Tienen unos macarrones gigantes aquí Vean ese tamaño Nunca había visto unos tan grandes Esos son los de tamaño normal Y vean estos Bueno, ya estamos aquí afuera del Mercado San Miguel Y me compré este sanduchito Que es Caprese Y le echaron una salsa Que obviamente tiene aceite de oliva Es que es un mozzarella y tomate Obviamente esta es una zona súper turística Y las cosas no son tan baratas Este nos costó $3.50 Pero vamos a probarlo Extrañaba un muy buen mozzarella Y este lo es Está muy, muy bueno Miren Tiene un panecito verde Un muy buen pedazo de mozzarella Y tomate Nunca había visto rosquillas así Así que vamos a pedir una Se llaman rosquillas alcalá ¿Te puedo pedir un violeta mango para llevar? Sí, por favor Nada más Ya tenemos nuestra rosquilla alcalá Se ve como un cronut O sea, es un poquito más grande Y sí tiene fondo No como las donas que es un hoyo Así que vamos a ver qué tal está Tenemos nuestra donita alcalá Vamos a probarla No sé si le voy a dar una mordida O me la voy a echar toda de una sola Efectivamente es como un cronut Está buenísima Como puedes ver es como de hojaldre Así que tiene muchas capas Cuando la muerdes Pues sientes todas las texturas Obviamente en una competencia Contra una cronut Sigue ganando la cronut Pero es una muy buena opción Están chiquitas, baratas Están buenas Tengo que decir que antes No era tan fácil encontrar Chocolaterías y lugares Donde vendieran churros Venden esto que se llama churro guay Y es un churro todo deforme Con cara de Pikachu Está muy gracioso Pedimos un churrito verde Y un café cortado Esta pastelería se ve buena Vamos a ver que encontramos Vamos a llevar unas tejas de almendra Hola ¿Te puedo pedir una tarta de queso? ¿Tarta de queso? Sí Amigos, para finalizar Compré esta tejas Y mal no recuerdo es de almendra Es como una papita gigante Vean eso Y bueno, la vamos a probar Pensé que va a estar crujiente O sea, es crujiente Y suave a la vez Sí sabía que está súper frito Pero está buena Me gusta No es lo mejor que hemos probado hoy Definitivamente Pero está rica Bueno amigos Ya tengo mis pastelitos Un saludo a mis pastelitos Ya tenemos nuestros pastelitos En España Y vamos a abrir cada uno Primero te voy a decir Lo que compramos Y luego Los vamos a abrir Tenemos esta caja de chocolates Que son de cuatro sabores Diferentes Tenemos este pastelote de queso Tenemos este que lo encontramos En el mercado Que la neta No sé qué esperar Creo que ya no va a estar En la forma original En el que lo compramos Tenemos este Que es un rollo de chocolate Tenemos este Que es de mango Y maracuyá Tenemos este Que es un triángulo de chocolate Y aquí es donde venían los chocolates Vamos a abrir cada uno Vamos a hacer un mini unboxing Y luego Los vamos a probar Y decidir Cuál es el mejor Cuál es el peor Y en general Vamos a comer pasteles muy deliciosos Tú y yo Tú me vas a acompañar Va a estar genial Nos vamos a divertir Y va a estar bien Yomi Yomi Vamos a empezar Bueno Empezamos con el unboxing De estos chocolates Vienen en una caja Muy bonita De negro con dorado La empujamos Y sale poco a poco Viene una negra Y luego esta de color dorado Y aquí viene Una carta Que nos indica Que son Bombones artesanos Órale Aquí vienen Las diferentes opciones De lo que pudimos Haber elegido Parrita de limón Bombón roca Aquí está uno Que recuerdo que elegimos Que fue trufa Al coñac Y naranja Y también trufa Al mar de cava Si mal no recuerdo Pero bueno Vamos a abrirlo Para darnos cuenta Que no estoy equivocado Le quitamos Este papelito Y aquí está Viene muy bien protegido Viene con esto Que es más grueso Y sacamos Nuestros chocolates Ulala Así que tenemos Trufa al coñac Y naranja Trufa al mar de cava Que es un vino Este que es Bombón Seljan Exquisita mezcla De chocolate Con leche Con canela Y un baño De chocolate 70% Ok Y tenemos Bombón Delice de frambuesa Delicioso maridaje De chocolate Con frambuesa Muy fresco Ok Estos son los cuatro Que tenemos Aquí puedes apreciar Nuestros chocolates Que van a entrar En la competencia Con pastelitos Seguimos ahora Con un unboxing Esta bolsa Está muy bonita Ya se llenó De grasita Y le pusieron Un hilito Para que no se saliera Así que Le jalamos Con mucho cuidado No pues ya hice Un desmadre Oh pero si se protegió Muy bien Le pusieron Este pequeño arco De cartón Para que no le pasara Nada Se lo quitamos Y aquí está Nuestro pastel Es un triángulo Y este se ve Buenísimo Y huele Increíble Ay bueno amigos Ustedes vieron Lo bonito que era este Este lo compramos En el mercado Y Violeta mango Para llevar Si por favor Creo que les fallé Creo que fallé Protegiendo su honor Pensé que estaba Protegido Pero no lo suficiente Y decidí echarlo En el bolsillo De mi chamarra Tengo miedo amigos Tengo miedo De ver la realidad Este pastelito No sabía Que iba a salir De la tienda E iba a terminar En este destino No Pobrecito Bye Soy el peor Uno que también Pusimos en nuestro bolsillo Y como quiera Triunfó Fue este Que es un pastel De queso Vean eso Nada más Este wey No le pasa nada Está bien duro Pero Vamos a ver Que tal está En otra caja Muy fina Tenemos este Ay amigos Soy el peor Para estas cosas Le quitamos la cinta Y ahí está A este rollito No le pasó nada Y eso que este Lo compramos ayer Y por último Tenemos este Que también Sobrevivió Sin ningún problema Y este es de mango Con maracuyá Ulala Vean eso Que belleza No le pasa nada No le pasa nada Bueno amigos, ahora que ya les presenté a los participantes de esta inigualable competencia Tengo que decir las palabras del Zazazá Que comience la fiesta Ok, bueno, vamos a empezar primero con maracuyá y mango Aquí los puedes ver en toda su belleza Parece que tiene galletita abajo Y parece que lo de arriba va a ser suavecito Así que vamos a probarlo Le hundimos la cucharita Uh, muy suave Uh, la la Oh, sí Ok amigos, estoy emocionado Creo que voy a tratar de agarrar de la galletita también Sí, hay que agarrar de la galletita para probar todo el conjunto Hay que probar todas las texturas Así que vamos a probarlo y le ponemos también, por qué no, la frutita arriba Hay que probar todo junto Chicheñol Oh por Dios Qué cosa tan más bella Es que quiero que veas esto O sea, es una suavidad increíble Se despega Uf Ok amigos, creo que tenemos que continuar con uno que me causa mucha intriga Y es uno de los que menos fe le tengo, la neta Porque esta cosa está bien dura No se mueve O sea, la traía en mi bolsillo y no le pasó nada Aquí podemos apreciar el pie de queso Vamos a intentar meterle la cuchara Uh, está durito Este sí está durito Pero bueno, vamos a ver No No, ok Voy a cortar otro pedacito ahora sí ya cerca de mí Ahorita me lo como No han pasado cinco segundos Vamos a ver No te pases de lanza ¿Qué es esto? La consistencia es mucho más dura que un pie de queso Literal, es un pastel de queso Lo de arriba está durísimo Pero hasta la consistencia le ayuda O sea, sí puede sentir un queso real Pero sabe a leche Está muy bueno No está súper dulce Está perfecto Ok, me sorprendió el queso Uy, este estoy emocionado Lo voy a levantar con las manitas para que lo vean Miren amigos, les voy a ser honesto Siento que pagué mucho por este chocorrol Así que vamos a ver si vale la pena o no Porque siento que solo es un pastelito normal Pero vamos a ver Oh por Dios Pasaron muchas cosas en estos segundos Fue una pequeña mordida que me llevó Por un viaje astral Ok, esta cubierta tiene un buen de cacahuate Es muy crujiente Tenemos pan Luego tenemos una especie de crema de avellana Y debajo tenemos como una pastadura de más pan Oh por Dios No esperaba nada de ti Y eres delicioso Ok, vamos con el triángulo Es un triángulo bastante pesado Tiene muchas capas No sé cómo hacen este pastel Pero tiene todas estas capas Y en medio de cada una tiene chocolate Uy, amigos Estoy nervioso y emocionado Uy, está súper suave Ok, se los voy a mostrar Porque necesito que lo vean Está súper suavecito Sabe un buen al licor Ay, amigos No puedo Ok Vamos a abrir este Que aquí vienen nuestros chocolatitos Vamos a probar primero el naranja Ok Es sorprendente que sepa naranja Pero no No me llevo En un viaje astral Lo cual ya sé que es injusto Que estos chocolatitos Estén compitiendo contra pasteles Así es la vida No siempre es justa Pero cuando se te aparece la oportunidad De participar y competir Contra los mejores Lo haces Tomas la oportunidad Y le doy puntos a los chocolatitos Por eso No lo sé, amigos Vamos a ver este El bombón Bombón asesino Vean qué belleza Su relleno cremosito Pero aún así No se sale Ni se tira Ni se desmorona Creo que estos últimos dos Podrían salvar a los chocolates De la competencia Wow, este es el sabor más intenso Que hemos probado Wow, qué bueno está Este es el de frambuesa Me tengo que disculpar Nuestro último competidor No se merecía esto No, lo siento mucho No era mi intención Este sabor Violeta y mango No sé qué sabor es violeta Porque según yo Es un color No un sabor Pero bueno Vamos a ver Vamos a probarlo de arriba Con frutita y todo Tiene muy poco pastel Muy poco pan Parece más como una especie De pudín Pero bueno Así es como quedó Vamos a ver Wow, qué pinche locura De texturas Y de sabores también No manches Es uno de los sabores más locos Y difíciles de explicar Sabe como a flor Sabe a flor con fruta Como puedes ver ahí tiene pan Así que eso le da otra textura Y arriba venía algo crujiente Y en medio de la fruta Que está como Como rara Wow Esto está muy rico Llegó la hora amigos Es muy difícil para mí Y para mis chefs interiores Por si no sabes Quienes son los chefs interiores Nosotros como gordos Tenemos chefs dentro Tenemos jueces Que deciden Cuál es el mejor alimento Creo que Después de probar todo El mango maracuyá Que si está muy suavecito No, es que no No puedo ponerlo en un tipo Ok En último ¿Sabes qué? Ok Los chocolates Fueron lo menos Pero no es justo Que los ponga a competir Con pasteles Todo lo demás Estuvo increíble Esto es la primera vez Que pasa esto Me acabo de comer Cinco pasteles Cuatro chocolates Yo solo Para ti Así que espero Que les da el like al video Y que no le mandes esto A mi nutrióloga nunca Este es nuestro pinche secreto Juntos Ok Por favor Pero nunca me había pasado esto Creo que todos me encantaron Siempre hay alguna cosa Que te decepciona Obviamente la consistencia Del pastel de queso No fue lo mejor Pero una vez que lo muerdes Ya te das cuenta Por qué pasan las cosas Entonces creo que El pie de queso Está muy bueno El pastelito De frutas Con violeta Estaba increíble El triángulo Buenísimo Este güey No esperaba nada Es más Vamos a darle otra mordidita De este lado Estas cosas no tienen falla Ganan todos los pastelitos Pero también ganas tú Por haber sido parte De esta experiencia Gano yo Lo único que no gana Es mi sistema digestivo Pero vamos a ignorarlo Por esta vez Recuerda que los últimos Veinte segundos De este video Va a haber playlists Para que puedas hacer Un maratón Benchorteano Y recuerda Que cada lunes Se sube un nuevo episodio Del podcast Y espero que lo puedas escuchar Porque creo Siento Escuché por ahí Que estás pasando Por algunas cosas raras En tu vida Uno que otro tema Que no sabes Con quién hablarlo Y creo que te puede servir El podcast Así que ahí te espero Y nos vemos En el próximo video Suscríbete Para que YouTube Te avise Cuando suba video Bye ¡Suscríbete!